Bueno y para todos los fans de Bohemia Surbana, muchos conocemos a Álvaro, por supuesto, por ser un experto y un ícono de los teclados. Pero ¿sabe usted el nuevo proyecto en el cual se ha embarcado? Acá en Noticiete se lo contamos. A pocos días de presentarse ante el público, hoy me encuentro en el estudio junto a Álvaro Rodríguez y Gabriela, que nos contarán acerca de ese nuevo proyecto que tienen. Sí Ana, nosotros estamos promocionando un álbum debut, ¿verdad? Con canciones mías, digamos, material original, todo, ¿verdad? El álbum se llama Anacrónica y ya lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales, ¿no? Spotify, en Deezer, en iTunes, en YouTube también lo pueden escuchar. Y bueno, ese es el material que estamos lanzando, es un álbum debut. Este mundo está al revés, nada me sabe muy bien. Siempre está dentro del rock en español, pero al mismo tiempo vamos jugando o experimentando con otros géneros, ¿no? Un poquito como, digamos, música tradicional, ¿verdad? Hay una canción que tiene como un, digamos, un son veracruzano, ¿verdad? O, digamos, hay otra canción que tiene como algunos colores, soniditos de música electrónica. Esto empezó en el año 2006 aproximadamente, cuando yo estaba viviendo en los estados, digamos, y empecé a hacer canciones, empecé a hacer canciones, a darle, darle, escribir, escribir. Y ya, yo llegó un momento en que me di cuenta que ya tenía como 12 canciones que me gustaban y que tenían, digamos, ya una secuencia lógica entre ellas, ¿verdad? Y ahí fue cuando ya decidí lanzarme a grabar un álbum. A los televidentes queremos invitarlos a un concierto muy especial, es absurdo el nuevo proyecto que estamos lanzando con Colectiva Urbana, que es esta generación nueva de chicas raperas, ¿verdad? Que yo, la verdad, nunca había visto eso en Guate, a cinco chavas así rapeando y tirando letras así súper, así pesadas sobre la realidad que se vive, no en nuestro país y en el mundo, ¿no? Entonces, es un show espectacular, creo que les va a gustar mucho, se van a sorprender, entonces están súper invitados.